Desde que lo iba a dar por computadora, pero acá el director deportivo me ayudó a un bar que pasaba en el partido en batallas gigantes, así que, que nada, éramos 4 o 5 los que estábamos ahí en el bar, así que, muy lindo porque pude ver a mis compañeros y verlos tranquilos ahí. Seguro. ¿Escuiste una comunicación después del partido con alguno de los chicos, con Marcelo, con Cotariz? ¿Cómo fue después de levantar la copa? Sí, no, después, bueno, vi todos los festejos, todo, después me vine para, me vine para el hotel, y bueno, ahí empecé a mandar mensajes para, para felicitar a mis compañeros por lo, por lo que habían hecho, y bueno, así me comunicaron al aire con ellos, la verdad que contento porque los pude saludar y, y pude casi, casi estar ahí con ellos y festejando, la verdad que, que muy contento porque hicimos un esfuerzo durante, eh, casi 6 meses de febrero que venimos planeando, todo esto de llegar a la final y poder lograr este objetivo de la copa que no era fácil, y, y gracias a Dios ayer estaban cumpliendo ese objetivo de, de jugar la final de vuelta y en nuestra cancha, eh, la verdad que era, era impresionante la, la gente que había, y, y la verdad que se lo merece todo el pueblo de San Lorenzo, todo, porque, porque, eh, luchamos mucho y, y, bueno, se quedó acá por todo el sacrificio que, que tuvo el equipo, por lo que se decía, que en un momento decía que íbamos a quedar afuera de la copa y todo, eh, creo que el equipo sacó, bueno, la, 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 la fuerza y la ganra que tenía, y, y creo que fuimos justo los ganadores, eh, y, 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 se lo merece un juego, se tuvo que ir, vino, vino, vino el patón y, y, bueno, al principio el gobierno cortó un poco a avanzarnos, porque, eh, y, eh, trabajar en el tema defensivo, que era lo que nos faltaba un poco, bueno, bueno, y, bueno, que metió, metió, mucho encampio en eso, y, y, bueno, el grupo lo su, lo supo entender, y, y, bueno, tuvimos, tuvimos, eh, que, que consolidarnos más como, como, como equipo de tratar de defender que no nos hagan goles, y esto es muy importante, en la copa, en el y de vuelta con, con el equipo casilero, pues, fue muy importante. Es un juego conjunto, y, y, creo que, que tanto Torrico, hasta, hasta Matos, hicimos mérito para, para ganarlo, eh, no solo los 11 también que están dentro de la cancha, sino que están afuera, a veces le tocaba jugar a algunos que no venían jugando, les tocó entrar ayer a, a Cauterucho, que hacía bastante que, que no jugaba, eh, no solo en la copa, sino que también en el torneo, así que, creo que, que todo el equipo tuvo mérito, así que, se lo merece. Bueno, ¿cuál fue el partido que pasó con este, de esta copa y del torneo en la última, Nacho, es esta? Sí, con Botafogo, sí, creo que ese partido lo vamos a recordar, siempre, lo hincha y todo, porque, eh, fue un partido, muy lindo, y, y, atípico, porque, eh, de al largo 2-0, la gente, la gente, la gente no pedía un gol más, nadie sabía lo que pasaba, fuera de la cancha, allí, como iba el otro partido, eh, cuando entraban los jugadores, eh, 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 cuando el pato nació, un cambio, entraban, dale, que tenemos que hacer un gol más, como un gol más, y, bueno, ahora que, lo he vivido dentro de la cancha, fue muy bueno, y, bueno, por suerte, pudo llegar a la vida, y, bueno, si te digo, no había esta clasificación. Bueno, Nacho, gracias, eh, por el contacto, eh, felicitaciones de vuelta por la Copa Libertadores, y yo creo que ya tenés que empezar a negociar, empecé un préstamo por una semana para jugar en mundial de clubes, vos te imaginas enfrentando a James, a Gareth Bale, a Cristiano Ronaldo, a Benzema, impresionante. Sí, sí, impresionante, así que, claro, vamos a ver qué pasa, obviamente que, que yo voy a estar de vacaciones en ese, en ese periodo, eh, y, bueno, sería muy lindo, muy lindo poder estar, pero, bueno, tenemos que ver si, si también, eh, si puede, o si, o si, eh, o si por ahí me, me necesitan ahí para, para que juegue, entonces, no sé, a lo mejor con los, con los, con los chicos que están, eh, van, van ellos, así que, que nada, vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa, pero, bueno, les dejo un abrazo grande a, 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 a todos los chicos, los felicito por, por este esfuerzo, a, a toda la gente, y, bueno, qué divertido es eso.